Hola viejo dime cómo estás Los años pasan no hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses Que me he olvidado de ti Yo por mi parte no me puedo quejar Trabajando como siempre igual Aunque confieso que en mi vida No hay mucha soledad En el fondo tú y yo somos casi iguales Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco el mar Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Hola viejo dime cómo estás Hay tantas cosas que te quiero explicar Porque uno nunca sabe si mañana está aquí A veces hemos ido marcha atrás Y la razón siempre querías llevar Pero estoy cansado No quiero discutir En el fondo tú y yo somos casi iguales Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás la vida no separe cada día más Quizás 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 la vida nos aleje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco el mar Quizás gracias a la vida hoy te quiero más Quizás 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 la vida nos aleje de la realidad Quizás 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 Tu buscas un desierto y yo busco el mar Quizás Quizás Gracias a la vida hoy te quiero más Hola viejo dime cómo estás Los años pasan no hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.